y todavía estamos al aguardo de que se concrete la justicia. Por otra parte, el mantenimiento, el fortalecimiento de nuestro impulso por tratar de que esta causa tome la dirección correcta y que pareciera que este gobierno tiene intenciones de hacerlo a través de promocionar la legislación del juicio en ausencia, que consideramos que es el formato por el cual este juicio puede salir de ese estancamiento. Tratar de dar un voto de confianza para que el Congreso Nacional, todos los legisladores, no importa la línea política que pertenezcan, den curso a este proyecto de juicio en ausencia y una vez por todas podamos juzgar a quienes se indican como responsables personales de estos terribles atentados. Es un proceso que tiene todas las garantías procesales, como si fuera un juicio con la presencia del imputado, tiene su defensor que puede designarlo desde donde esté o puede ser un defensor de oficio, los mismos elementos probatorios. ¿Es un valor simbólico para ustedes? No, no es simbólico, se juzga realmente con las pruebas existentes y lógicamente el defensor que contrata el imputado, porque el hecho de la ausencia puede ser, como en este caso, que se conoce su paradero pero lamentablemente no se entrega a la justicia o en otros casos que no se conoce el paradero. No tiene valor simbólico sino que es un verdadero proceso con las mismas características de un proceso presencial. ¿A 30 años Argentina aún sigue en riesgo de posibles atentados y tras obviamente las declaraciones de Irán en torno al posicionamiento de Argentina? Sí, sí, sí. Yo creo que esto que hemos visto ahora en estos días donde Irán, sin ningún tipo de reminiscencia, ningún tipo de tapujo, ha amenazado a un país democrático por su posición geopolítica, nos muestra claramente no solamente lo que es capaz Irán, sino que nuestro país es candidato para un nuevo atentado máxime sabiendo de la facilidad con que pueden perpetrarlo tanto en nuestro país y la impunidad que posterior pueden tener después de perpetrado el hecho, con lo cual, lo hemos dicho siempre, la impunidad es una invitación para un tercer atentado. Y en un instante...